¿Por qué es beneficioso hoy en día invertir en una franquicia? Fundamentalmente porque la franquicia permite tener mayores posibilidades de éxito, tanto para una empresa que decide lanzarse a crecer y expandirse a través de franquicias, porque a la empresa que tiene una marca con un buen nivel de desarrollo y que tiene una capacidad de distribución y ha generado un modelo exitoso, esto le va a permitir incorporar capitales e incorporar operadores confiables que son los franquiciados, que si bien operan por su propia cuenta y riesgo, fundamentalmente están poniendo su trabajo y su inversión para el desarrollo del modelo de negocio. Y para las personas que se suman a una cadena ya existente, les da la tranquilidad de que haya una marca impuesta, un procedimiento desarrollado, una imagen de punto de venta bien lograda, un sistema de abastecimiento ya perfeccionado y trabajando con proveedores corporativos y fundamentalmente la posibilidad de trabajar en una cadena, lo cual le da más confianza al público porque el cliente al consumir en negocios de cadena siente que ya conoce la propuesta del negocio, que conoce sus políticas, sus precios, sus productos y por lo tanto ambas partes ganan. El franquiciante porque obtiene capital y un trabajo genuino con los dueños de los negocios operándolos por su cuenta y riesgo bajo su marca. Y el franquiciado porque con una marca ajena, un sistema creado por otro y una red de distribución establecida por otro, logra los beneficios de operar con todo ello, pero a su vez es el dueño de su propio negocio. Bueno, ¿qué franquicias hay disponibles hoy para poder adquirir? Hoy hay numerosas franquicias. Podríamos dividir el mercado en el mercado oficial y el mercado no oficial. No como en el mercado del dólar paralelo ni nada por el estilo, pero sí hay un mercado más institucional que son aquellas franquicias que se publicitan como tales, que se inscriben en la cámara, que tienen desarrollados profesionalmente sus sistemas de franquicias y un mercado más informal con empresas que otorgan pseudo franquicias. ¿Para cuándo podríamos hablar de una pseudo franquicia? Podríamos decir que un sistema de distribución en el cual alguien, por ejemplo, fabrica importa o distribuye un producto y lo vende a través de un canal exclusivo, pero sin brindarle asistencia técnica constante y sin haber desarrollado manuales de operaciones y sin brindar una supervisión, se parecería mucho a una franquicia, pero realmente no lo es. Hoy en día el concepto de franquicias es el concepto de las franquicias de tercera generación. Esto implica no sólo contar con el uso de una marca y no sólo contar con un sistema de distribución, sino fundamentalmente con una asistencia técnica constante. Entonces, el mercado total de las franquicias en la Argentina hoy puede estar representado por más de mil empresas. O sea, hay variedad de rubros en gastronomía, en indumentaria, accesorios, regalería, servicios, en estética, cantidad, en todos los formatos de gastronomía, pasando desde parrillas, pizzerías, pastas, sushi que hoy está tan de moda y encima es tan rico. Es decir, hay propuestas para lo que uno quiera, pero es muy importante, más allá de encontrar el rubro y encontrar las propuestas, detectar cuáles son las firmas más serias y ver cuáles son los aspectos principales que hay en la negociación, que tienen que ver con bajo qué condiciones se ingresa, qué territorio a uno le conceden y cuál es el marco de respaldo real que uno va a recibir de la marca. Entonces, desde ese punto de vista, hay para elegir rubros y especialmente hacia el interior del país, hay realmente una oferta muy importante porque si bien el mercado de capital y Gran Buenos Aires no está saturado, hay mucha más presencia de marcas, mientras que para las ciudades del interior hay muchísima más oferta de marcas y mucha más permeabilidad porque hay toda una demanda latente de nuevos productos y de nuevos servicios que vengan en un formato más desarrollado que una oferta quizás no tan bien lograda como puede haber dentro del comercio local. ¿Qué precio pueden adquirirse? Acá hay que distinguir cuál es el precio de la llave de entrar a una franquicia de cuál es el monto total de la inversión. Hoy, cuando uno entra a una franquicia, afronta generalmente, en la gran mayoría de los casos, lo que se llama un derecho de otorgamiento de franquicia o derecho de ingreso. Esa suma que uno le paga a la empresa franquiciante es la que está retribuyendo el uso de la marca, el servicio de asistencia técnica inicial, el otorgamiento de un territorio de exclusividad, el desarrollo de lo que va a ser la imagen del punto de venta, la capacitación del franquiciado y de sus recursos humanos. O sea, sería como una llave de entrada a la franquicia. Esa llave, según la marca, puede ir desde unos 20 a unos 100 mil pesos, según la marca. Las hay, obviamente, con llaves o con derechos mayores y las hay también con montos más bajos o hasta hay algunas que no lo cobran porque cobrarán otros conceptos. Pero luego uno tiene que afrontar el costo de montaje del negocio y esto implica entrar a un local, pagar la comisión de una inmobiliaria, el mes de adelanto, los meses de depósito, la reforma del local, pintura, electricidad, obra civil, adecuarlo a los requerimientos de la marca y del sistema. Luego lo que es el equipamiento, instalaciones, computadora, mostradores, si es en gastronomía, mesas, sillas, heladeras, cámaras frigoríficas. Y por último, el estoque inicial, esto es, la mercadería o los insumos que se van a necesitar para poder operar. Por lo tanto, el monto de lo que cuesta la franquicia en sí misma es sólo una parte de lo que representa la inversión. Si decíamos que una llave de entrada a una franquicia puede andar entre 20 y 100 mil pesos según la marca, el monto de la inversión podría andar entre unos 100 mil y un millón de pesos también según lo que demande montar un negocio. Pero no es porque eso vaya a parar el bolsillo de la empresa franquiciante, sino que puede responder a la necesidad de comprar las mercaderías, las instalaciones, entrar a un local. Hoy una franquicia de baja inversión podría situarse desde una góndola con unos 50 o 60 mil pesos de inversión o un muy pequeño negocio, hasta grandes cafeterías o restaurantes, o si se quiere hoteles, pero con montos mucho más altos. Pero para que nos ubiquemos, hay franquicias que son rentables y que son interesantes entre unos 100 y 250 mil pesos en un primer escalón para hablar de una inversión baja a moderada, entre 250 y 500 o 600 mil pesos para hablar de una franquicia de una inversión mediana y más arriba de 600 mil pesos, ya podríamos decir que es una inversión más elevada y ya son determinados perfiles los que están dispuestos a invertir esa cantidad. Cuidado.